¡Uy! Chicos, hoy es lunes Lunes para vosotros, pero para mí es domingo Y como ya sabéis, empiezo mis Vlogmas Y para quienes no sepan lo que es Vlogmas Son una especie de dailies, de vídeos diarios Que empiezo desde hoy, lunes, día 5 Hasta el 25 de diciembre Donde podéis ver los preparativos de navidad Como voy comprando cositas de decoración También cosas de baile, etc, etc Hoy es domingo y me voy a una master que organiza mi amigo Miguel Así que vais a ver que tal el día de hoy Porque hoy de navidad, poco, pero sí que habrá Mucho, mucho baile Ah, y no solo eso, voy a presentaros El Petrificus Challenge, que es un challenge Muy divertido, que yo creo que os va a gustar Y os lo pasaréis muy bien con vuestros amigos viéndolo Y nada, con esta cara de sueño que tengo, me voy a bailar Que madruga muchísimo ¡Ah! ¡Empieza el día! ¡Qué emoción! ¡Mirad, chicos! ¡Guau! Hace tanto tiempo que no la veo Oye, pues un moncón en realidad Mucho Y encima, muy fuerte porque se fue a Barcelona a vivir Por eso que no nos vemos ¿Quién está en el desayuno? Muy rico Estoy marchada Sí ¿En serio? ¿Has comido jamón? ¿Cómo va a ser la coreografía? ¿Qué vas a hacer? ¡Guau! Nos vamos al cor... ¿Al corcón? Nos vamos al corcón Aquí está Camilo ¡Guau! ¡Guau! Esto es Alberto Blanco, que no lo he presentado ¡Ah, chicos! Estoy soltera Sigo buscando novio Yo también Preferiblemente en Barcelona Pero si es de Madrid tampoco me importa ¿Qué le gustan negros? ¿Qué tal de ellos? ¡Ay! Te tengo que contar Esto no lo pongas Pues eso, que vamos al corcón A un centro comercial Y ahí, ahí... No, pero no me gustan negros Me da igual como sean Yo solo quiero que sean simpáticos Que eso, que vamos a la supermaster Que... Que ya veréis Que sean simpáticos ¡Qué pesa! Que está hablando del workshop Déjala Por favor Ya estamos aquí en el centro comercial Y Alberto está muy nervioso ¡Ah! No se da bien ¡Caca! ¿Y Marta? Yo soy guapa y sigo soltera Por cierto, si no habéis visto mi vídeo de ayer Con mis compañeros de piso Estaría muy guay que lo vierais ¡Qué bonita la Navidad! Me encanta Alberto tiene un texto de una chica Que me ha escrito a mí Y supuestamente se lo ha escrito a él Para enseñármelo a mí ¿Pero quién es? Ni conozco, no sé Voy a leerlo, voy a leerlo Le puedes decir que muchísimas gracias Por hacerme feliz todos los días Que veo sus vídeos tanto de Japón Shop Como de probándose ropa en China De retos y todos sus vídeos en general Que él es el que junto al Alex Me dieron las ganas de bailar Y ahora, gracias a él ¡Ay! ¡Qué bonito! Estoy bailando Y es lo mejor de mi vida Junto a Harry Potter Y la Semana Santa ¿Eh? Y otra cosa La gente que le dijera las cosas del Rojo Son unos cabrones Y que le quiero un montón ¡Vale! Carmen, guapa Te quiero A ti y a Harry Potter Marta no está riéndose Estamos aquí Estamos aquí Tenemos aquí a Celia De Choni La del culo Toma, toma Y a Daniela Sabía que se iba a tapar Daniela, venga Pues si tienes un montón de seguidores En mi canal Venga, va Maida Maida Estamos aquí en la Master Preparados en primera fila Y empezamos con Mario y Cristian Que son dos profesores de Barcelona Super, 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 super guay Este es Cristian Y este es Mario Mario, ¿cómo estás? Por cierto Marta es la ganadora del concurso este Gracias a todos Por las redes sociales Y por Instagram Y por conocidos en plan De votar a Marta Pues gracias a votarla Porque todo el mundo la votó Ha ganado Y hoy va a dar una clase Muchas gracias a todos Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias De verdad Y nada Estamos aquí para nosotros Preguntando, nos mandando las preguntas En buen rollo Y que lo pasemos todos con tu vida Piso y piso Vale, ¿como más? ¡Ven! ¿Qué te tienes golpe? ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Chicos, se acaba la clase de Mario y Cristian, ha estado súper, 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 súper guay, y ahora va Alberto Blanco. Musicalmente, es muy par. ¿Vale? Es una música que como que entras en trance, o deberías entrar en trance, porque es muy rara, ¿vale? Y aquí, para empezar de hecho Que canto, que canto Que tonta Mira que bien baila Estamos en el de Good Burger Porque Camilo quería comer aquí Marta, deja a Daniela Mira que belleza la de Marta Que lleno estoy Ahora vamos a la clase de Marta Y creo que va a ser la última que voy a hacer en el día de hoy Porque ya no puedo más Estoy súper lleno, estoy súper cansado, está borrosa la cámara ¿Por qué? No entiendo Que dice que tiene un rollito muy guay preparado Y después hay dos clases más Otra vez Alberto y otra vez Mario y Cristian No sé si voy a aguantar Pero bueno Daniela, ven Yo de vez en cuando le intento dar consejitos de hermano mayor Y nos hemos reído mucho antes, ¿a que sí? Sí, sí, sí Y ya está aquí Marta preparada para dar su clase Marta, ha sido amazing Hola Marta, si no me saques Ya está Ha sido muy guay Gracias otra vez a los fans de Uy al B Oye Mario, ¿qué me tienes que decir? Guau Tienes fans por todos lados, Albert Pues una alumna me ha atado Oh my God Estas fotitos Hola perra, voy a firmarte Y Alba y Mónica Tienes que corran Primero agradecer No tengo voz Agradecer a SuperAlbert Por el apoyo que he tenido Es una máquina que es un buen amigo Y que los quiere un montón Y que tenéis que ir al cuarto Al cuarto A bailar A saco Mirad que tacones ha cogido la hermana de Daniela Y Daniela dice que son De Rosario De Rosario Adiós Ay que maravilla Que chulo Chicos No que está muy feo Chicos Erico quiere salir porque dice que está feo Y esto que se me cae encima Acabo de llegar a casa del curso Y mirad que han comprado mis compañeros de piso Son pizarritas Para cuando Que pelos Hola Este color azul La espacial Para cuando compremos papel O faidi O papel del culo Pues que vayamos tachando Ojalá Y aquí los domingos Mira que pone Domingos Ah no Aquí Domingos Nuevo vídeo Que es muy pesado Acabo de llegar Hoy domingo Y de repente Estos se van de fiesta Me dejan solisimo Digo ahora cuando venga Jugaremos a algo Para grabar Tener ahí material guay No 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 Se van y me abandonan Me dejan solisimo Por favor En serio esto se va a ver Ahora si no Porque te has puesto Que la gorrita Mira Dalí Eres un chocho Me voy a acostar un ratillo ¿Has hecho el piz? Yo tengo la araña o algo ¿Qué me has puesto en el baño? Otra vez La araña de los cojones A mi habitación No se entra A mi no me hace falta Enseñar cacha Para ser guapa La que es guapa Es guapa Eric Sabes que hay un youtuber Que está enamorado de ti ¿Quién es? No puedo decirlo ¿Nunca has tenido una relación Con un youtuber? No ¿Eso no? Yo quiero No, esto cortalo Rafa, Rafa Voy a hacer mis pantalones rositas Chicos Por si no lo sabíais Hemos inventado un challenge Via Instagram Que se llama Petrificus Challenge Entonces Les he hecho la putada Bueno Eric Se ha hecho graciosillo Y quería hacer el Petrificus Albert Como aquí podréis ver Pero no lo ha conseguido Bueno Si lo ha conseguido Pero cuando le iba a gastar la broma Le he hecho el Petrificus a Eric Y aquí estoy yo ¡Oh, mua! Venga va ¡Psh! ¡Psh! ¡Cabrón! ¡Guerra! Chicos El Petrificus Bajo cualquier circunstancia Hay que hacerlo ¡Petrificus! ¡Petrificus! ¡Wow! ¡Petrificus! ¡Oh, puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Holi! Ahora están los tres Petrificus Y yo me estoy maquillando Venga Voy a quitar a Eric ¡Ch! ¡Oh, qué bien! Me voy a correr ¿Qué pasa con la cámara? ¡Toma! Mirad chicos Que paquete tiene Rafa Albert también tiene un paquete aquí Escondido ¡Ch! 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 Tienes que hacerlo también Y subirlo por Instagram Y subir vídeos y todo Hay que petrificar a la gente Haciéndole Petrificus Y este como este Tiene que parar Sí o sí Hasta que le hagáis ¡Ch! Y se petrifique ¡Petrificus! Lo mejor Lo mejor ¡Wow! ¡Cabrón! ¡Petrificus! A ver Pesaos Y yo Me voy a dormir ¡Petrificus!